Muy buenas tardes a los amigos televidentes fieles al programa Tu Opina CDN. Mucha gente a diario me reporta la fidelidad a este espacio. Mi cariño y respeto para todo ello. Coronel Agribercio en sintonía con nosotros. Orquídea desde La Romana. Qué bien. Jocelyn Núñez junto a nosotros también. Miren, antes de seguir dándole detalles del preacuerdo con los médicos y ver si de verdad, por fin, los pacientes tienen un respiro de parte de este proceso huelgario al que son sometidos, a los rigores de este proceso huelgario. Porque lo sufren los pacientes, los rigores de este proceso. Cuando los médicos deciden abandonar los hospitales y nada más atender las emergencias, se justifique o no, pero los pacientes son los que sufren. Vamos, señores, pasó una tragedia hoy en Vivienda. Esto de verdad que ha consternado, ha conmocionado el pulmón de la República Dominicana. Un sujeto que me dice, Andrés, que no era de nada, un chacho pacífico. Su esposa le comunica que se va para Aruba. ¿Para Aruba, eh? ¿A dónde era? ¿Eh? Para Guadalupe. El tipo entró en cólera y le entró a tiro a la mujer y a los hijos, a los hijos, ¿verdad? ¿Eh? Y aparte de que le entró a tiro, también apuñalada. Vamos a ver el corte. Vamos a verlo, señor directo. Gracias. En estos momentos me encuentro en la calle Ercilia Pepín de Villa Esfuerzo, en Santo Domingo Este, en el lugar donde a horas de la mañana un hombre último de varios proyectiles de arma de fuego a cuatro mujeres. Las víctimas son Roberta Angomás Mercedes, de 37 años, pareja sentimental del victimario, Ginauri del Carmen Delgado, de 18 años, hija de la pareja, Agripina Céspedes, la suegra, y Ana Luisa Ventura, de 45 años, vecina de la pareja. Según versiones que se manejan hasta el momento, la vecina de la pareja estaba realizando una hora santa en este lugar, lo que, para despedir a la concubina del victimario que iría de viaje hacia Guadalupe, de lo que el victimario no estaba de acuerdo, y esto podría haber sido lo que detonó el incidente y el horrendo crimen. Según la médico legista actuante, Candida Correa, confirmó las cuatro muertas que fueron por proyectiles de arma de fuego, pero rehusó dar detalles, puesto que hasta el momento no se le han realizado los exámenes del lugar. Les presenta heridas por proyectiles de arma de fuego, no puedo precisarle, o sea, no puedo darle detalles, porque los casos van a hacersele autopsia, o sea, se le va a practicar autopsia, y ese informe se va a emitir con todos esos detalles. Por el momento no podemos darle esas informaciones. Dijo además que en esta casa se levantaron dos cadáveres y dos murieron en el hospital Darío Contreras. Se maneja la información de que el victimario, llamado Santos Delgado, de 45 años, también se auto-infringió heridas de armas blancas y supuestamente se encuentra recluido en el hospital Darío Contreras. Nosotros manejaremos la información, ampliaremos más, estaremos buscando datos más precisos, y llevaremos un reporte completo de nuestras emisiones nocturnas. Bueno, ya no hay tiempo para comentarlo, se nos acabó el programa, ahí está ya Samir con un machete en la mano, si me paso un minuto más me arranca la cabeza. Entonces a las 11 nos vemos, el sujeto este se debate entre la vida y la muerte, eso sí, los comunitarios le dieron, le dieron una golpeada, todavía está así, todavía es así. Recuerda cuando cogen un pollo que le dan un trompón aquí en el lomo, así, así cayó. A las 11 de la noche nos vemos en NCDN, resumen final. ¡Gracias!